Reunirnos aquí en la casa como familia, todos somos el cuerpo de Cristo y pues estamos en familia. Los voy a invitar a que nos paremos y vamos a orar para presentarnos delante de Dios, que Él sea el que esté en medio de esta reunión. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Señor, que nos permites estar aquí, Señor, que nos permites estar unidos una vez más, Señor Jesús. Tú eres el que llena el pan de los corazones y nos haces, Señor, instrumentos, Señor, para adorarte. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, en todos los tiempos, que tuya es la gloria, para ti es la honra, Señor. Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa. La mejor casa en la cual podemos estar es en tu casa, Señor. Permites, Señor, que podamos estar en ellos, Señor, y gracias por esa bendición, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permites desenvolvernos, Señor, y ser sensibles a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Estamos gracias por la vida de los que están presentes, Señor, de los que no pudieron estar presentes. Guárdalos, guarda su salud, guarda su familia, guarda, Señor, también sus trabajos. Permite, Señor, que esta etapa que estamos pasando sea, Señor, tiempos de reflexión y, sobre todo, para ponernos con la mirada de quien puede darnos la verdadera solución, Señor, que eres tú, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Tomen sus dolores. Pues tenemos a tres hermanitos, ¿verdad?, que van a participar. Tienen una palabra para nosotros. Voy a pedirle a Jesús. ¿Qué pasa? Acá. Yo, en mi casa, seguimos al Señor, José, 24, 15. Gracias. Amén. Joseph, nuestro hermano Joseph. Amén. Amén. Voy a decir un texto. ¿Quién subió al monte de Jehová y quién estará en su bolsa? El limpio de la mano, se curó el corazón, el que no ha llevado su alma con las manos y curó el corazón. Amén. 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 Nuestro hermano Samuel. Amén. 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 Gracias. Gracias. ¿Nadie? Ok. Bueno, pues todos estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Por la salud, por permitirnos estar con bien en nuestra casa. Entonces, pues gracias a nuestros hermanos por compartirnos esa palabra, que es la palabra de Dios. Y así le doy el lugar al hermano Alejandro. Manos Paz de Cristo, ¿qué deseamos para estos varones esforzados? ¿Alguien lo hizo así de niño? ¿Tuve esa oportunidad? Pero todavía tiene esa oportunidad de hacerlo. Si no lo hizo de niño, si no lo hizo de joven, de adolescente, como dijo Jaquín, mi casa, pues este cuerpo puede servir y tiene que servir y va a servir al Señor. Y dijo Joseph, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará mejor? ¿Quién será más efectivo el que es? Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, vamos a cantar unas alabanzas, vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar al único, sabio y rey. Y queremos invitarlos a que todos vengan y alaben a Dios. ¡Vamos! 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 Vienen a la majestad de Dios, ven, 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 es hora de adorar, ven, ven, abre tu corazón a Él, Ven, ven ante su trono santo, ven ante la majestad de Dios. Ven, yo la dejo a confesar a ángeles Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Y podemos darle gloria en todo lugar y en todo tiempo. Amén. 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 ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Amén. Amén. Con toda su corazón, con esos frutos de labio. Amén. Amor, hermoso, eres Jesús, sus palabras, su amor, glorioso, eres Jesús, su poder. Amor, hermoso, eres Jesús, su amor, glorioso, eres Jesús, sus palabras, su amor, glorioso, eres Jesús, naciones de nuevo, Felicitará y Vaters. Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Ay, Jesús, porque hay muchas razones para adorarte, Señor. No solo por lo que haces, sino por lo que eres. Glorioso y majestuoso. Oh, Señor. Sí, Señor, la que me salvó, me rescató un momento ahí. No es mi libertad, la que me salvó, me rescató un momento ahí. No es mi libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Dios. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Muchas personas quisieran darle gloria a Dios Pero ya no están vivas Muchas personas quisieran estar Tener la oportunidad Una vez más de escuchar Y de recibir ese amor Esa oportunidad de servir al Señor Y no la tienen Y también hay unos que están vivos Pero no pueden Independientemente de que no pueden Tal vez porque no quieren hacer con sus fuerzas Pero sabemos que hay alguien Que cuando no puede el hombre Hay alguien que sí puede hacer las cosas Y eso es Dios Y la mejor recomendación que podríamos darle ahora Es que vengamos a sus pies Al Señor A sus pies es el mejor lugar que puede estar toda persona Es el mejor lugar que puede estar toda persona Que nadie se puede señalar A tus pies 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 Te entrego lo que soy Señor Es el lugar De mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Más grande Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies A tus pies Sí, Señor Arde mi corazón A tus pies Me entrego lo que es Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Más alto Más alto Más alto Más grande Más grande Estar a tus pies El mejor Más exitoso Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Que estar a tus pies Nuestra hermana A cada uno Y sobre todo Porque el Señor Nos permite Todos podemos ver El poder de Dios Si lo vemos En su creación Pero saben Cuando vemos Realmente el poder de Dios Cuando realmente El ismo de Dios Se deja guiar Por Dios mismo Si quieres ver El poder de Dios En tu vida Puedes ser De una manera Más hermosa Y más poderosa Dar una ofrenda De palmas Al Señor A la gloria A Dios Vamos a pasar Voy a dejar el lugar A nuestro hermano Abraham Tiene una participación La cual va a ser De bendición Para nosotros Más de Cristo hermanos Así pues Les invito A abrir su Biblia En el Salmo 96 8 Salmo 96 8 Dada que va la honra De vida a su nombre Tomás presentes Y venir a sus actos Amén Debemos Como decía El hermano Alex Darle la honra Y la gloria A Dios Amén A pesar de todo Lo que está pasando En el mundo El Señor Día con Dios Nos muestra Que está ahí Con nosotros Amén Que sea como sea Nuestra familia Sigue bien Nuestra familia Sigue sana Y es un motivo Y es un motivo Por el cual Darle la gloria Y la honra Al Señor Les voy a invitar A que así Pues Junten Su ofrenda Sus yermos Y Que seamos Dándolo Al Señor Les voy a invitar A que así Puestos de pie Hagamos una oración Por estas ofrendas Amén Inclinamos nuestro rostro Señor Jesucristo Padre Señor Jesucristo Porque tú y solo tú Mi Señor Has tenido Padre Misericordio De nosotros Padre Nos tienes aquí Padre En este hogar Padre Honrándote Y alabándote Mi Señor Porque tú y solo tú Mi Señor Es quien mora En este hogar Mi Señor Sé tú Padre Tomando estos días Nuestras ofrendas Padre Y que sean de bendición Mi Señor Sé tú bendiciéndonos Y no solo con lo monetario Sino con la salud Mi Señor Sé tú mi Señor Moviéndote nuestras vidas Y nuestras familias Padre Y nunca nos dejes Mi Señor En tu santo y bendito nombre Padre Amén Bien ¿Qué deseamos para nuestra hermana Abraham? El que me da la vida Tome sus lugares Por favor Quiero pedirle a mi hermana Mi hermana Rosario Ay sí Por favor Sí Este Bueno Bueno Por favor Primera de Timoteo Vamos a Vamos a reflexionar en la palabra Un momento Primera de Timoteo Primera carta A Timoteo Capítulo Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Segunda carta de Timoteo 1.6. Segunda. Segunda carta de Timoteo 1.6. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Por favor, King, esta versión. Trae una valera. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta versión dice así. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Vamos a reflexionar un poquitito en esta palabra. Es una carta que le está escribiendo un padre a un hijo. El padre es el apóstol Pablo y se la está escribiendo a su hijo Timoteo. A pesar de que ella era un hermano, a pesar de que había estado con él varias veces, le está compartiendo esta palabra y este consejo. Yo me preguntaba, bueno, nuestro pastor, padre espiritual, Mano Ebelio, en una enseñanza hablaba acerca de esto y mencionaba que él se cuestionaba mucho por qué, por qué a pesar de todos los adelantos de los lenguajes, la tecnología, la iglesia no avanzaba. No avanzaba en la misión que Dios le ha dado. No avanzaba en el alcance. No avanzaba en glorificar a Dios como Dios lo pide. ¿Verdad? Y era una pregunta que se hacía mucho. Y una vez, recuerdo que mencionaba acerca de esta cita, reflexionaba sobre el apóstol Pablo. De hecho, nos dice, nos dice la escritura, nos da a entender que ya, en este caso, este Timoteo ya tenía fuego porque le dice, avívalo. No le dice, ve y consigue, ve y adquiere. No dice, avívalo. Ponle candela, súbele la flama, disponte, acciona. ¿Verdad? Si estuviera muerto, pues yo ni siquiera le diría, pues préndete. ¿Verdad? No, no te prendas. Y dice, ese don que ya está en ti, ese don espiritual, y está hablando acerca, acerca de Dios. Y me gusta, me gusta, voy a aprovechar algo que yo vi cuando llegué a la casa de los hermanos, es esta chimenea, y le voy a poner esta ilustración, esta ilustración la cual también me acuerda de que como nuestra hermana, es la que más constantemente le echa leña a la chimenea. ¿Verdad? En ocasiones le echa unas, no leña, le echa hojarascas para que inicie. ¿Verdad? Pero le echa ya abajo, le echa unos troncos, una leña. A veces ella no lo puede hacer porque tiene que hacer muchas cosas. No es que no quiera. Y a veces manda a alguno, yo he visto a alguno que le había mandado, Jocelyn, échale leña. Y pues no estaba Jocelyn. Manda a Sammy, y Sammy, pues lo llamó su papá, no iba trabajando. Jocelyn, Jocelyn ahí va, pero pues por el tamaño va y trae unos ronquitos y le echa unas hojarascas. Pero no es suficiente. De rato he visto que ella va por troncos y ahora sí le echa leña. Hermanos, la iglesia, digo, el mundo en la actualidad está pasando tiempos, tiempos de cambio, tiempos de angustia tal vez, tiempos de reajustes y el mundo hay necesidades. El mundo necesita y reclama acciones, frutos. El mundo necesita palabra, palabra de consuelo. Necesita soluciones. Necesita el poder de Dios que se mueva sobre todo. Porque podemos cantar muy bonito, podemos ir a compartir, podemos ir a evangelizar, pero si no es lo correcto, si no es respaldado con Dios, va a decir, como dice la Escritura, en vano trabaja el pueblo si Dios no edifica. ¿De qué sirve edificar algo que está mal si no es lo correcto? No es lo verdadero. Por ello, el mundo necesita no solamente acciones, necesita sobre todo de Dios. Necesita poder de Dios. ¿Verdad? Y eso es algo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, avívalo. O sea, Dios ya puso el fuego. ¿Cuántos tienen fuego? ¿Cuántos ya recibieron a Jesús en su corazón? ¿Cuántos ya tienen a Dios en su corazón? Quien no lo tiene, Dios está todavía nos da la oportunidad de recibir ese fuego y está dispuesto a dar ese fuego, ese fuego, ese amor, esa paz y esa misericordia. Pero el apóstol le dice a Timoteo, Dios ya puso el fuego, Dios ya cumplió su responsabilidad, Dios ya hizo su obra, ahora falta algo más importante y es que tú le pongas leña. Que tú seas quien le ponga leña a ese fuego. Estamos pasando tiempos en los cuales tenemos que esforzarnos tal vez más en cuidarnos al salir, a salir de compras, al ser más sabios al que comemos, ser más sabios también que escuchamos, que noticias vemos, que cómo estamos alimentando ese fuego en nuestro ser. Debemos de ser más sabios en también en cómo comportarnos, medidas de higiene, de seguridad, que debería de ser así en realidad, ¿verdad? Porque uno no sabe lo que hay afuera, inclusive uno no sabe lo que uno puede tener adentro, uno debería de hacerse exámenes y no lo hace. Pero ahorita tal vez es una buena oportunidad de ser conciencia y de esforzarnos más, de echarle leña y de decir Señor, creo, creo que sí necesito y has hecho muchas cosas y si yo quiero ver milagros en verdad, porque es lo que necesita la gente, ver un Dios poderoso, un Dios que respalda, un Dios que sana, un Dios que levanta muertos. Es cierto, muchos vivimos del pasado, Dios me usaba, Dios sentía a Dios, Dios hacía milagros, pero no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo y si alguien que está aquí no tiene ese Dios vivo, alguien que nos escuche no tiene ese Dios vivo, lo puede tener, solamente es creerle, creerle y necesitamos echarle fuego. Ahorita, ahorita yo me fijaba, voy a poner otra ilustración, este, Joseph, Samuelito, a pesar, desde ayer yo me fijé de que, de que estábamos aquí, que vamos a hacer aquí la reunión y que es la primera vez que participan en la célula como tal, ellos, yo sí dije Señor, me conmovió en eso, porque si decías que hay mucho esfuerzo, cómo hacerlo, pero ellos, ellos sí quisieron participar, ellos hubo esa gran, ese ofrecimiento, yo pensé que me lo decían como el clásico persona que dice, sí y no lo hago, sí o me escondo o sí y ven y me tengo que, jala, no, ellos solitos, de hecho en la mañana yo vine y no, ya estaban aquí, listos y estaba, qué hora va a ser el culto, o sea, estaba esa expectativa, qué bueno que tienen eso en su corazón ellos y eso es porque tuvieron la bendición de nacer en una familia cristiana, nuestros hijos también tuvieron esa bendición y nosotros tenemos la bendición de estar con Dios, pero no todos tienen esa oportunidad, ahora, es decisión de ellos si, si ellos se ofrecen, si ellos creen a Dios, si ellos quieren servir a Dios, si, si, si Joseph dice, yo sé que Dios, este, va a hacer algo en mí, yo, yo, yo me imagino que un día voy a estar en escenarios o voy a estar en iglesia predicando y a él, qué bueno que tenga eso en su corazón, qué bueno y que esté ahí porque como decía nuestro hermano Dios, quién es el que subirá sobre todo a su presencia, quién será usado por Dios, no cualquiera, no cualquiera, Dios unge solamente a ciertas personas a los que en verdad le creen, no una fe de pensamiento, es una fe de obras, porque la fe de pensamiento, ¿sabían ustedes que también los demonios creen? O sea, ellos lo tienen acá, ellos saben mucho, pero no hay obras, ellos no le echan fuego, nomás echan otro tipo de fuego y ellos ya hay un fuego para ellos, esta reflexión a mí me llama de que nosotros debemos de echarle fuego, yo nunca habíamos hecho aquí el culto así, me da gusto que estemos presentes y sobre todo que como familia lo hagamos, ustedes sabían que ahorita pues ya no se pueden reunir en personas más de 10 personas, es una indicación, hay medidas de seguridad a la hora de entrar a nuestro establecimiento, hay que lavarse, recomiendan que hay que limpiar las perillas de las puertas, cuando uno salga no ir en los pasamanos tocando, evitar lo menos posible, no ser alarmista, sí, al grado de eso, pero sí ser prudente, porque pues a veces somos tan inconscientes que antes de esta etapa nosotros íbamos y así tocando, tocando las cosas y luego nos las llevamos a la boca, o lo más sencillo es más, agarramos el celular y a veces hay más bacterias en el celular que en el baño, o en una acción así, y lo feo es que a veces nosotros estamos desayunando y comiendo, yo vi una vez una noticia muy triste en la cual un bebé se murió y no supieron por qué, cuando le hicieron los análisis vieron que era por salmonella, esta bacteria es transmitida por S.F.K., oye feo, pero salió la conclusión que era porque la mamá preparaba su desayuno, revisando sus cuentas, no dejando su celular, sería buena indicación ahora también darle una limpiada, a limpiar al celular, no solamente limpiar las cosas externas, Dios quiere que limpiemos nuestra vida, por eso dice, Dios ya ha puesto ese fuego, ya hice mi responsabilidad, falta la leña, la responsabilidad de echarle leña es de cada uno. Ahora son tiempos cuando en verdad se va a ver quién es el que predica, porque si no hay púlpito no predico, si no es en el templo no predico, ahora se va a ver quién es el que canta, si no hay micrófono no canto, si no es con fulano y fulano no canto, ahora se va a ver quién en verdad es el que tiene a Cristo, quién es el que en todo tiempo, en sus hábitos espirituales, la oración y ayuno va a buscar de Dios. Ahora sé que son tiempos de vacaciones y podemos irnos al ocio, debemos de buscar a Dios. Yo quisiera invitarlos, así como conclusión, que aprovechemos este tiempo para estar en la familia y busquemos la familia más perfecta, la cual está Dios, nuestro Padre Celestial abriendo los brazos y estemos en su cobertura. Y sobre todo, ¿qué? Pues que le echemos leña, que le echemos leña. Dios no busca no, no busca feos, no busca pretextos, busca hacedores, busca hombres de fe, no busca altos, no busca que tengan posesiones, Dios busca gente que tenga fe y esa gente que tiene fe es la que recibe milagros, esa gente que tiene fe es la que es osada por Dios, esa gente que es de fe es la que es de bendición a su vida y a su familia y que no solamente esa familia reciba salvación, sino también sus hijos. Entonces, les invito a que hagamos una oración y que busquemos día a día a Dios. Va a haber gente que necesita lumbre, aunque ya está pasando la época de frío, pero sobre todo necesita a Dios. Dios le ha puesto tal vez dones, ha puesto ya su Espíritu Santo y a veces lo que necesita es realmente, realmente sí lo que tengo que es leer la Biblia y no caigan las estadísticas de que el 25% de los que tienen una Biblia no la ley, o de los que debemos ayunar, el 30% no ayuna, o el que el 80% de los hermanos no han llevado una persona a Cristo. Dios nos habla, nos ha dicho tal cosa, a veces decimos Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él está dando razones más fuertes y más poderosas que nuestros discursos, que nuestras circunstancias, que nuestros obstáculos. Quisiera invitarle a que hagamos una oración y que pues digamos Señor, aquí está, aquí está esa veña. Un hombre le dijo, Dios le dijo a su amigo, yo sé que me amas, no dice así textualmente, pero le pidió algo que amaba y fue un sacrificio especial y fue a su hijo, en este caso fue algo que amaba. Si tienes algo que ama y sea una distracción para Dios, entrégasela. Si hay algo que sea un obstáculo para que tú adores a Dios, un problema, también entrégaselo. Él dijo, venid a mí, todos estén cargados, vete a mi yugo y mi cuadra, es fácil. Presentémonos ante el Señor, quiero invitarlo a que nos pongamos de pie. Y gracias a nuestro hermano, mientras nos está acompañando, nos presentemos en esta época en la cual el mundo y sobre todo nosotros necesitamos ese fuego, ese fuego de Dios. Ahora sí, debería ser días que digamos, lléname, lléname, quémame, quémame. La manera correcta de decir eso es, Señor, aquí está, yo quiero hacer ese sacrificio. Padre celestial, gracias Padre por que nos permites recibir tu palabra y sobre todo, Señor, nos has permitido venir a ti, Señor, ante tu presencia, buscarte, nos has, por amor, por infinito amor, has derramado ese amor al mundo para que todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, sea salvo. Por misericordia, extiende los tiempos, mueve las circunstancias. Y aunque sea largo el viaje, Señor, aquí está, Padre. Padre celestial, ven, Señor. Ven, Señor, a nuestra vida y permite como familia podamos presentarnos como personas, como dijo el pequeño que pasó, mi casa, no solamente estos muros, sino mi persona, este templo, servirá al Señor, servirá a Dios. Escojo servir a Él, Él es la vida, Él es la salvación. Sí, Señor, bendice a cada uno, Señor, de los que estamos presentes, de los que ir, que si que buscamos el Señor en oración, ayúdanos a pasar ese límite, Padre celestial, porque tal vez a nuestros ojos, nuestro entendimiento somos perfectos y nuestros caminos son perfectos, pero solamente Tú sabes lo que es perfecto, solamente Tú sabes qué es lo que te agrada, Señor. Nosotros tenemos un gran problema que podemos comunicarnos a veces ni con nosotros mismos. Padre celestial, permítenos, Señor, que podamos comunicarnos contigo día a día, Padre celestial. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Gracias, Señor.